Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video Y hoy vamos a hacer un boomerang 4, el video 3 del mito de desarmiento Comencemos Bueno, vamos a poner uno que de bloque de cuaso liso Mío negro, para quienes Acá la de cuaso liso Joder, no vamos No, 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 el chapa 6 El chapa 8, vamos a ver Movaro, se llama TVA Movaro, se llama TVA No puse mano puede ser Bueno, ahí lo puse bien Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pose buen? No, no. Palanca, bueno, ya tenemos un Puma V4 y V3 del mitraizamiento. Bueno, denle like, suscríbanse, dejen que seguí, suscríbanse, el CCR, el CCR un poco de interior, ajá, bla, 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 bueno, denle muchos para seguir con estos videos de trenes, y bueno, después que os haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo video, chau, chau.